¿Qué es el torneo de Fútbol? Esto es un caso de práctica futbolística en concreto. Y bueno, un poco era de recuperar ese espíritu, no en contra sino anteponiéndose a lo que es el fútbol actual, la cuestión tan mercantil del pase de los jugadores, de los clubes que van a buscar a los pibes a los barrios, a los clubes de barrio y se los quieren llevar. Y a veces, muchas veces se abusan de la situación social en la cual están inmersos. No estamos en contra del profesionalismo, al contrario. De hecho, un debate que se da es la cuestión de las ligas paralelas o las ligas de los propios países. Como te dije antes, el club Che Guevara participa dentro de la liga local, en Colonia Carolla, dentro de la liga de Colón, perdón, que está afiliado a la AFA. Está dentro de la estructura. Y los clubes europeos, a diferencia de los clubes de acá, plantean ligas alternativas. El club Che Guevara lo que plantea es dar la pelea desde adentro. Pero también, en una situación similar, otro club que participa es la Cuchimarra, que es de Gualeguaychú, que fueron los que organizaron la segunda copa, que ellos hoy por hoy están peleando por la afiliación a AFA. El entrar en un marco institucional, digamos, conlleva un montón de cosas que hacer, desde tener una cancha, perimetrarla, tener vestuarios, bueno, todo eso significa plata. Y en general son clubes sin recursos. Y lo que se busca un poco es que, digamos, que sea el Estado, en general, quien los pueda financiar o subsidiar. En general formados por profesionales y gente ligada a la universidad, universitarios, profesionales, historiadores, sociólogos, abogados y demás cuestiones. Y lo que tienen la particularidad los argentinos son más que nada lo que nosotros conocemos como clubes de barrio, así que tienen una función social y de contención sobre los pibes. El nivel futbolístico se nota también la diferencia respecto a un club como el Che Guevara, que es un club profesional, digamos, con jugadores profesionales que entrenan. Obviamente no son remunerados, pero entrenan todas las semanas, participan en una liga competitiva. Digo, eso se notó también en la práctica. Otro aspecto también es que se hizo paralelamente un torneo de fútbol femenino, también que estuvo ahí. De hecho, el club Che Guevara también tiene categorías de fútbol femenino participando. Y los europeos trajeron un poco como novedad, que nosotros lo mostramos en la película también, la participación de equipos mixtos, integrados por hombres y mujeres. Se va a encontrar con entrevistas, pero, digamos, intermediadas constantemente por fútbol. No quizás buscando un diálogo entre la entrevista y el fútbol, sino mostrando el torneo de fondo. La posibilidad que tenemos ahora, el estar nuclear de una asociación como es DOCA y el planteo que se viene haciendo desde hace un año de tener estos estrenos colectivos. No estrenamos solo nosotros, primero estrenamos un compañero con Río Seco, después venimos nosotros, después viene una compañía con Mal del Viento, El Camino de Santiago, Inacayal, hay otras películas más. Entonces, lo que se planteó hacia el Inca es hacer estrenos colectivos. Bueno, de hecho, se llamarían estrenos colectivos DOCA 2013 y en ese marco que pudimos conseguir lo que es en este caso la Sala Monumental, donde vamos a estar exhibiendo seguramente durante dos semanas y después pasaríamos al Cosmos y el resto que nos queda son giras por el interior del país en los distintos espacios de Inca.